Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H la Cosedora y hoy haremos un diseño a mano alzada, sí, por fin, mano alzada, inspirado en el Dr. Seuss, así que ustedes y yo, vamos al taller. Sobre el mantel siliconado, si ustedes no lo tienen, busquen una alternativa para hacer stickers. Estoy aplicando dos capas de base, esta vez estoy explorando como, en vez de aplicar brillo, estoy aplicando dos capas de base y realmente me gustó. Ahora, sobre mi herramienta favorita del mundo mundial, que es el H-Ring, estoy aplicando una gota de acrílico, que es con lo que voy a comenzar a hacer la base de mi figura, en este caso estoy haciendo a cosa 1 y cosa 2, que hacen parte del libro Cutting the Hat, como el gato en el sombrero, o del sombrero, que es, bueno, a mí me encanta este libro. Si ustedes no han visto nada del Dr. Seuss o no han leído nada, tienen que ir, buscar, ver videos, ver películas y leer sus libros. Entonces, es muy, muy lindo. Entonces, bueno, aquí cerca yo tengo, obviamente, la figura de la que me estoy inspirando. Perdón, el desenfoque, pero, pues, no sé, como que enfocaba el anillo. Yo sé que lo amo y todo, no, pero yo quería que ustedes vieran lo que iba haciendo. Pero, bueno, aquí vamos a verlo más de cerca. Y aquí sí voy a dibujar el gato en el sombrero. Comienzo con el sombrero. Esta es una capa de acrílico básico normal, o sea, simplemente estoy haciendo, rellenando la figura. Luego de esto sí voy a comenzar a aplicarle color y luego las líneas, entonces va a ser mucho más fácil de definir como la figura que voy a hacer. Aquí lo que tienen que tener es proporción de cada una de las figuras y revisando dónde ubicas cada una de las cosas. Por ejemplo, en este caso, vieron, yo comencé por el sombrero. Me parecía que era mucho más fácil hacer la proporción desde el sombrero y comenzar a ir bajando hasta su cabeza y hasta el cuello. Ahora sí voy a aplicar el color, que en este caso son pocos colores, realmente es el rojo y negro, no tienen muchos colores. En el caso de las cosas, el pelo sí es azul, entonces vamos a cambiar el color. Pero el resto son básicos. Aquí voy a preparar el color porque tenía un color demasiado claro y otro muy oscuro, así que simplemente los mezclé y comencé a aplicar sobre la base que ya tenía blanca. Como ven, no necesito tener un pulso, pues el mejor del mundo, porque simplemente voy a hacer como varias linecitas y rellenando. Ahora sí vamos con el negro y para este sí necesito un pincel ultra, ultra delgado. Además, un truco es hacerlo despacio, aplicar muy poco, muy poca cantidad de pintura en el pincel y dibujar como si no tuvieran ganas, o sea, como que pasar el pincel así muy, muy suavecito. Voy a seguir con los contornos. Cuando está tan cerca que yo veo como tanto detalle, digo, uff, no, fallo en muchas cosas. Pero luego, cuando termina uno la figura, se da cuenta que, pues, funciona. A mí este ojo me tomó el pelo muchísimo. Miren, que lo borro varias veces con blanco, lo dejo secar, luego vuelvo y pongo. Eso pasa, así que tranquilos. Esta carita también me tomó el pelo, me pareció que quedó muy gruesa la línea, así que volví a hacerlo. Todos estos errores, ustedes lo pueden ver a cada uno, pues, comienza a desesperarse, pero así es un proceso y ustedes tienen que seguirlo. No todo siempre es absolutamente perfecto. Aplicamos ahora sí el brillo, teniendo mucho cuidado de no arrastrar ninguna de las líneas que pusimos. Entonces, simplemente ponemos una gota bastante gruesa y la arrastramos. Luego de esto, vamos a dejar secar estos stickers para aplicarlos sobre nuestras uñas. Ahora sí, cuando estén completamente secos, los levantamos. La ventaja de tener el matte siliconado es que levantarlos es súper sencillo. Yo los hice así de gruesos porque quiero hacer un sticker que cubra completamente mi uña. Para esto tienen que tener en cuenta que su mantel debe estar completamente limpio. Fíjense que yo no tuve en cuenta esto y al poner una de las cosas se van a dar cuenta que tiene muchísimos puntos y cosas así que realmente no me gustaron. Y bueno, luego tengo que hacer alguna corrección y varias cosas, pero por el momento les voy a mostrar así, como aplico y como presiono y como pego mi sticker. En este caso estoy usando una herramienta que es siliconada, que me ayuda como a presionar. Sin embargo, ustedes pueden usar un palito de naranjo envuelto en algodón o su mismo dedo con mucho cuidado. Corto el exceso de brillo y de esmalte y de todo esto que no necesito. Vuelvo y presiono. Un truco también es poner brillo para que obviamente este como que se disuelva un poco más y me ayude a cortar lo que no está húmedo. Presiono. Aquí les estoy mostrando las dos técnicas, un poco como hacer stickers en mano alzada. Ustedes no necesariamente pueden hacer la mano derecha igual que la mano izquierda, entonces aquí pueden usar este truco para hacer las dos figuras y luego las pegan así como les estoy mostrando, de manera de sticker. Ahora con una lima también pueden ir rompiendo como los bordes. Van limando con mucho cuidado, obviamente no dañar sus uñas, para retirar esto. En mis uñas previamente yo había estampado estas líneas rojas, estas sí las hice en stamping con la nueva placa que tengo de básicos. Y aquí voy a intentar escribir. Vamos a ver cómo me va. Necesito escribir cat in the hat. Entonces mi truco es comenzar por los centros, por la letra que va centrada. Y comienzo a subir. Allí está mi texto cat in the hat. Aplico brillo si es necesario. Y listo, aquí está mi diseño. Yo ya había pegado previamente otro gato, pero pues lo quise hacer para este video. Pero espero les haya gustado a ustedes. Recuerden ver mis videos anteriores y seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.